Y buenas a todos Hoy estamos en un nuevo vídeo Un nuevo El nuevo emblema que acaben de tragar Ya llevan unos días en su grabar Vaya que no me va a trazar Puta ahí sí Vieras trampas Es por lo que me voy a portar Otra cosa sí Y ya le he esperado Fá malas Y ya le he esperado Y bueno que ya A ver si te lo entro No sé Tengo que vosotros no os agraeis mis vídeos Así que muy pronto os disaño No hay Me gustas No hay Bueno tengo algunos En los vídeos Pero En los vídeos que grabo De rublos No me parezca ningún Lo traigo No hay 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 No hay